¡Viva el sol! ¡Viva el sol! En todo un poco cuando estás conmigo Mi padre de maestro en el río Si estás tú Cuéntame Cuéntame de todo y sin medida Quiero descubrirte cada día Cada día Y trato ¿De qué? En todo un poco cuando estoy sintiendo Decir a tus gestos conversando Y riendo No, no puedo No puedo No puedo querer 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 ¡Gracias! No puedo creer que aunque me muera Necesito pensar aunque me quiera No puedo amarte, no puedo amarte No puedo amarte